Al llegar el invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la sepultura, y cuando el sol de primavera la hubo derretido, el padre de la niña contrató un nuevo matrimonio. La segunda mujer llevó a casa dos hijas, de rostro bello y blanca a té. La segunda mujer llevó a casa dos hijas, de rostro bello y blanca a té. La segunda mujer llevó a casa dos hijas, de rostro bello y blanca a té. La segunda mujer llevó a casa dos hijas, de rostro bello y blanca a té. Gracias por ver el video.